¡Viva el arma! ¡Viva el arma! ¡Viva el arma! ¡Ay, güey! ¡Batizapón! ¡Ay, ojalá fuera mi marido! ¡Ojalá ella esté soltera o me lo como! ¡Qué sexy cabecita de brócoli! ¡Me lo llevo! ¡Vamos, Gal! ¡Echale, Gal! ¡Baja! Traes el flow familiar, eh! ¡Vamos, Gal! ¡Vamos, Gal! ¡Vamos, Gal! ¡Nano! ¡Chimalhuacán se apropia de la pista! ¡Venga, venga, Nano! ¡Free steps! ¡Los free steps! ¡Vamos, Gal! ¡Oh, Dios! ¡Killer del beat! ¡No la viste venir, papá! ¡Toda la liconza, papá! ¡Vamos, Gal! ¡Vamos, Gal! ¡Con ese roncito le está dando para llevar y para ir comiendo! ¡Oh! ¡Venga, Nano! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Fuerte el aplauso! ¡Venga, 3, 2, 1! ¡Venga, 3, 2, 1! ¡Venga, 3, 2, 1! ¡Ah!